Música Tanto centro voy para Macarín, luego afuelto voy para Mayarín Tanto centro voy para Macarín, luego afuelto voy para Mayarín Y al cariño que tengo yo te lo puedo negar Se me salen las manizas yo no lo puedo evitar ¡Vamos! Música Dime al camino de paz que yo me quiero sentar En el acatroncron que veo casi no puedo llegar, llegar Música Cuando Juanita y Chalchal en el mar cernean la arena Como sacudirán el riber a Chalchal le dan la mañana ¡Vamos! Música 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 Tanto centro voy para Macarín, luego afuelto voy para Mayarín Música Tanto centro voy para Macarín, luego afuelto voy para Mayarín Música Tanto centro voy para Macarín, luego afuelto voy para Mayarín Música Tanto centro voy para Macarín, luego afuelto voy para Mayarín Música 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 Música